hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero presentarles la línea de vehiculares aromablense juice estos productos fueron creados muy especialmente con el ánimo de ayudarnos a crear nuestras propias sinergias de aromaterapia de una manera muy fácil y sobre todo muy muy divertida vamos a conocer las ventajas de estos productos la línea aromablense consta de tres productos que fueron creados especialmente para que los aceites esenciales sean muy fáciles de utilizar en cualquier momento no poseen aromas ni fragancias y esto con el fin de no interferir en los aromas naturales de los aceites esenciales reduce la evaporación de los aceites esenciales para promover mejor su absorción es soluble con los aceites esenciales lo cual permite emulsionarlos con mayor eficacia por último lo que más me encanta de esta línea es que nos permite realizar mezclas entre uno o máximo tres aceites esenciales de acuerdo al efecto que deseamos obtener se sugiere no mezclar más de tres aceites para poder preservar la pureza de los aromas quiero presentarles la noción cremosa y tiene cuatro ingredientes principales activos como lo son el aceite de almendras dulces el aceite de jojoba el aceite de maíz y también tiene vitamina e este producto nos permite reconfortar esas pieles que están un poquito sensibles o enrojecidas nos permite utilizarla en ese tipo de piel que de pronto es muy seca porque nos va a promover la humectación diaria nos promueve la elasticidad y finalmente la estamos perfumando de manera natural este es el segundo producto de la línea aroma blends y es el aceite corporal a él se le suman cuatro ingredientes adicionales adicionales a los mencionados en la loción cremosa y son los siguientes tiene el extracto hipérico, tiene adicional el aceite de aguacate, aceite de girasol y aceite de maíz este producto tiene una textura muy suave y muy sedosa lo cual es ideal para cualquier masaje ya para finalizar nuestra línea de aromables les voy a presentar nuestro tercer producto y se llama bruma corporal esta bruma es muy similar a una base de perfume y esta está compuesta principalmente por el extracto de equináceo la bruma viene acompañada por dos botellas de estas rociadoras color ámbar color oscuro para mantener las propiedades de los aceites esenciales y como lo utilizamos llenamos hasta acá más o menos de producto de bruma y le colocamos seis gotas de cada aceite esencial en juice tenemos unas mezclas sugeridas de acuerdo al estado de ánimo que queramos lograr así que los invito para que estén muy muy pendientes de nuestras próximas publicaciones porque por supuesto las vamos a dar a conocer y con eso esto con el fin de que ustedes se enteren que podemos utilizar la aromaterapia a tu medio quiero invitarlos para que se suscriban a mi canal de youtube les voy a dejar la dirección activan la campanita para que youtube les notifique cuando tengamos un nuevo contenido por ahora gracias por la compañía no olviden compartir este post, este IGTV dejar sus comentarios como les pareció, les gustó, ya conocen la línea armables, como la utilizan en fin, los leo, chao, chao Gracias por ver el video.